Pero ahora nos vamos a disfrutar de comida de las 25 regiones de nuestro país. Nos vamos a la Feria Gastronómica Perú. Mucho gusto. Ahí está Bruno Sabera ya con un plato en mano. ¿Qué nos estás preparando? ¿Qué nos ha servido hoy día para empezar este tour gastronómico? Así es. Así es, Faritere. Cada vez falta menos para la hora de almuerzo y una opción imperdible. Es el Festival Perú. Mucho gusto. Estamos en el Jockey, por supuesto, celebrando lo que es nuestra gastronomía con una gran fiesta aquí rodeado, por supuesto, no solo de música, sino también de danzas típicas. Y por supuesto, mira, Maritere, un delicioso ceviche, pero no cualquiera. Uno que viene desde Tumbes, directo a Lima. Aquí estamos justamente en el restaurante ingresando del señor Eduardo el Brujo. Frente, frente al río de Tumbes. Por favor, cuéntenos, ¿qué tenemos aquí? Hola, yo soy Luis, del restaurante Eduardo el Brujo. Bueno, hemos traído la mejor gastronomía de Tumbesina. Somos el restaurante que está frente al río, frente al malecón. Hemos traído nuestro clásico de Tumbes, que es el ceviche de conchas negras. No, una mezcla para que también conozcas tenemos el ceviche de pantera, que es pescado con conchas negras. Tenemos el ceviche clásico del mar de Tumbes, ¿no? Y una leche de tigre de Tumbesina. La mejor gastronomía de Tumbes se puede dar en el río de Brujo, frente al malecón. Esto es importante señalarlo, Maritere, porque los insumos que se están usando, desde el limón, desde el ajilimo, incluso las conchas negras, por supuesto, todos han traído desde Tumbes, porque las personas, los exponentes, han venido desde su localidad para poder transmitir no solo sabor, sino también un poco de cultura. Mucha de ella, porque inmediatamente de Tumbes nos vamos un poquito más a la selva, ingresamos acá a Ucayali, en el restaurante de Tuyuyo, y por supuesto, mira, mira esta variedad. Muy buenas días, por favor, cuéntanos, ¿qué tenemos aquí? Bueno, feliz, gracias. Mira, estamos aquí con una sopa deliciosa llamada Inchicapi. Y el Inchicapi es una sopa con maní, ese maíz, ese maíz, ese maíz suave, la cúrcuma, el guisador, ese maní de la playa, muy bien silencioso. Y con sus huevos de chacra, realmente es una sopa muy, muy rica. Ese es el Inchicapi. Un concentrado, pero también tenemos acá, pues, el chaufa amazónico. Es importante señalar un poco los precios, Maritere, porque acá no superan los 25 soles, ni siquiera los 20, en realidad, ¿no? 15 y 20 soles. 15 y 20 soles, nada más. Y vemos acá, ya se viene acercando el pasacalle. Mira, mira, Maritere. Este es el espectáculo que padres, madres, van a poder vivir acá. Y ya, repetimos, estamos en el Yoke y en la Plaza Arena con una entrada gratuita. Eso es lo importante. Para vivir este evento. Ahora, Bruno, de repente contarles a los que nos están viendo que esto, esta fue la feria precursora de Misura. Recordemos todos la época en la que tocía Misura. Esto es, y hace 15 años ha vuelto esta Perú, mucho gusto. Y, efectivamente, la entrada es gratuita. Hemos visto que los platos cuestan 15 soles. Podemos probar platos de todas las regiones de nuestro país. Acabamos de ver el payali, el chichapi y el chaufa amazónico. ¿Qué más nos trae? Vamos a seguir viendo las opciones de distintas regiones. Hay, hay muchísima variedad, Maritere. Así es como lo señalas. Ahora vamos a ingresar hacia Ica, justamente en el restaurante El Payar. Ganadores, ganadores del premio al plato más querido de Tacna 2023. Con, por supuesto, el manchapecho, ¿no? El clásico, este combinado de carapulcra con sopa seca. Ahí lo tenemos. Por favor, cuéntanos sobre los insumos, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, mire, esta carapulcra está hecha en nueve horas y tiene, sí, nueve horas, y tiene como base principal nuestras papas, nuestras papas peruanas. En esta carapulcra hay nueve variedades de papas, como ustedes pueden ver, papas peruanitas, papas lativas, la papa amarilla, la yungay. Está hecha con nuestros maravillosos ajíes, ¿no? Nuestra ají panca, como ustedes pueden apreciar. Es un plato, tú sabes, pre-inca, afro-peruano, también con un poco de sentencia italiana. Y acompañado de nuestros payares. Los payares son de la ciudad de Ica, ya tienen denominación de origen. Ica tiene dos denominaciones de origen. Tenemos premiados, mira, el pisco. Miren, el pisco, ahí está. Miren, el esposo con el payar. La combinación perfecta, un dúo infaltable, pero para que nos cuente más detalle, estamos aquí con Paola Marín. Ella es directora justamente de ProPerú y del evento también. Mucha emoción, mucha fiesta, mucha alegría, ya se va acercando cada vez más. Claro que sí, Perú, mucho gusto, es una feria peruana y después de 15 años regresamos a Lima para traer lo mejor de nuestras regiones. Los mejores platos, las mejores bebidas y lo mejor de todo es que los precios oscilan entre los 15 a 25 soles por plato. Entonces estamos hablando de una oportunidad increíble para poder conocer a nuestro país y por qué no, invitarnos a viajar. Por supuesto, justamente es importante señalar, Maritere, que no solo se trata de un evento gastronómico, sino que como vemos, es cultura, es tradición. Las personas van a poder también aprender cada vez más de la costa, de la sierra, de la selva, con tarifas incluso para viajes y que el turismo se mantenga vigente. Un turismo que ha estado muy golpeado y que nuevamente vuelve a reactivarse. Este evento regresa luego de 15 años y es una oportunidad infaltable para poder descubrir de los sabores tanto de Ica, Ocayali, en realidad son 25 regiones, ¿no? Las 25 regiones están presentes en Perú, mucho gusto, y después de haber estado en Tumbes y después de haber estado en Tacna, regresamos a Lima para poder dar a conocer los mejores productos, las recetas y, por supuesto, la identidad de nuestro país. Ahora quiero ingresar, Maritere, aquí se ha entretenido mi camarógrafo Omar en el ceviche, porque con este, pues, sol que ya empieza a aparecer, por supuesto, provoca mucho, pero queremos ingresar a Guanuco, a la Revolución 1812, con estos, por supuesto, wow, miren, miren nada más. Espectacular este sándwich y estas alitas que tenemos aquí, estimado. Bienvenidos, amigos del Perú entero, estamos aquí con nuestro sándwich de lengua pachamanquera desde la ciudad de Guanuco y nuestras alitas ganadoras del premio PromPerú, pero mucho gusto, 2019 en Tumbes, nuestras alitas a Cachalá con ají charapita. Guanuco tiene selva, tiene tingomaría, tenemos camu camu y RC para nuestras alitas rompecalzón y nuestro chimichurri con chincho. Por supuesto. Ah, tiene, tiene, por supuesto, selva y también de sierra, y tenemos toda la variedad de insumos aquí en este gran stand, que lo van a poder descubrir hasta el día domingo, ¿verdad? Es correcto. Estamos desde ayer hasta el domingo 26 de noviembre, de 10 de la mañana a 8 de la noche. El ingreso es gratuito, los esperamos en el Plaza Arena del Jockey Club para venir a disfrutar de lo mejor que tiene nuestro país. Justamente, es disfrutar, es bailar, es sentir. Mira, Maritere, justo lo tenemos acá. Toda la variedad que existe en estos puestos, desde Madre de Dios, Cajamarca, Pasco, ninguna región, ninguna, ha quedado fuera de poder participar. Mostrar sus productos, demostrar un poco la cultura que ellos mantienen y con recetas, es importante también señalar, presentar recetas que se han rescatado, porque la idea es presentar justamente plantillos autóctonos como lo que encontramos acá en Madre de Dios. Mira, con toda la alegría de la selva, chicas, cuéntenme, por favor, ¿qué tenemos aquí? Buenos días, tenemos un piqueo amazónico, calabresa, cecina, tacacho y suajicito de cocona. Con sus chifles, acá viene para degustar, un chiflecito con suajicito de cocona, por supuesto, bastante exquisito. ¡Wow! Crocante, está recién hecho, ¿eh? ¡Wow! ¿Y el que tenemos? Aquí de castaña, aquí de castaña, pruébelo. Por favor, el precio también, es importante señalar, para que el público sepa, el precio de este platillo. Es 20 soles, 20 soles. Y estamos promocionando también nuestro producto bandera de Puerto Maldonado, que es la castaña. 20 soles, Maritere. Yo me llevo este platito, si me lo permite, ya. Me he enamorado de esto. 20 soles, Maritere, mira nada más. Lo que el público va a poder degustar. ¡Qué bonito! Aquí en Plaza Arena, nuevamente en Perú, mucho gusto, hasta el día domingo. Así que ya lo saben, bienvenidos a vivir esta fiesta todos juntos. Muchísimas gracias, Bruno, por este enlace. Ya lo sabemos, entonces, la entrada es gratis. Este en Perú, este Perú, mucho gusto, queda en Plaza Arena, en la Avenida del Derby. ¿No? Donde está el yoque. Y puede usted disfrutar de platos de todas las regiones. Como lo dijo Bruno, muy bien, son recetas ancestrales que se pretenden rescatar, identificar cada región con sus diferentes sabores. Pero también son insumos que han sido traídos. Entonces, es un homenaje no solamente a nuestros platos, sino también a nuestros agricultores, a nuestros productores. Así que a disfrutar de nuestra variedad y riquísima comida.